Me dijeron ganas de llorar con todo el amigo Venimos Complaciéndoles con mucho gusto a todos ustedes A ver Cristian deja la base por ahí Venga, se venga, se venga, se ve Nunca vemos Esta lo la están pidiendo por acá Y venimos a complacerles con mucho gusto Carlitos A toda la gente que anda pisteando A ver esos botecitos que se ven ¡Vámonos! Y se siente ser Que no me diga Y solamente cuando no va No hay nada que se vacío Porque un niño me despido Por eso es que te amadoras Y es que siempre ha sido así Lo que quiero Lo consiguió A tu nombre alza mi culpa Porque no me miré con otra Y tu sueño Y la vida en mi corazón Y la vida en mi corazón Y la vida en mi corazón Y supliques yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Por haberte conocido No quiero que por qué caso Que me atiendas Creo que me ha llegado Que es problema Cuando quieres que te pague Solo quiero que te valgué Te robó y te efectivó A ver que se escuche de nuevo Te robó y te efectivó